Hello everybody, how are you? I am very very excited because today we are going to learn the explanation of report the speech ¿Les parece? ¿Les interesa? Pues empecemos ahora, let's start Ok, vamos a imaginar que Karol va a decirle a su amigo que le gusta su mejor amigo, I like my best friend Pero también le dice do not tell anybody, no se lo digas a nadie Y su amigo lo primero que va a hacer es decirle a otra persona Entonces él usa la información que ya le dio su amiga y dice She told me she liked her best friend, but she also told me I didn't tell anybody ¿Qué es lo que pasó aquí? Lo que pasó es que inicialmente le dijeron una información y él la dijo a otra persona Pero lo que en realidad pasó fue esto, que hay ciertos cambios, por ejemplo como lo pueden ver ahí el verbo cambió a pasado La persona cambió y ahora es she, ya no es I y se le agregó esta pequeña frase del inicio que dice she told me Vamos a profundizar más en el report the speech en el siguiente video, así que esténse pendientes para ver esto Si les gustó el video por favor denle like, comentenlo, suscríbanse y compartanlo Muchas gracias, nos veremos pronto, see you later